9 de la noche Se abre la ventana de un mundo desconocido Aquí inicia Aquí inicia El cartel paranormal El cartel paranormal El cartel paranormal El cartel paranormal De la mega Prohibido para menores de edad El cartel paranormal Gracias por ver el video. 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 ¿A qué me refiero? ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, eso ponga la mata de sábila detrás de la puerta. Eso ponga el santo no sé qué, el altar para los anticos, el Cristo, ¿no? En la habitación. Todo eso ya lo hace usted creyente, seguidor de lo paranormal, ¿sí? Entonces, muchas veces, a veces queremos decir, no, eso es lo paranormal, no, no, no. Pero si usted se da una bendición y le pide a alguien que le ayude, ya está entrando en el mundo paranormal. Entonces, creo que nos une a todos y en algún momento también seguramente nos hemos preguntado, así mismo, si lo que pasó está relacionado a este tema, ¿no? A la brujería, si ese ruido extraño que escuchamos en medio de la noche, un posible fantasma, si una mala racha, mucha gente no cree en la mala racha, sino en la brujería, ¿no? La pérdida de un ser querido de un momento a otro cuando uno no lo espera. Yo sé que uno no espera la muerte de nadie, pero en unas ocasiones estamos más programados, ¿no? Cuando la persona tiene cierta edad, pero, por ejemplo, cuando una persona, no sé, a un joven, a un adolescente, le da una enfermedad terminal y se la lleva bien rápido, ¿no? Se cuestionó mucho la vida, el destino, quién nos programa, quién nos trajo a este mundo y quién nos lleva. Y ahí entran las creencias en dioses, en demonios. Entonces, si uno se pone a pensar, quería hacer esa reflexión iniciando, como que puede que no seamos de los de estar haciendo rituales y estar consumiendo el tema paranormal, pero en el día a día muchas veces estamos en contacto con lo paranormal, ¿no? De pronto, y usted tuvo un mal día y el solo hecho de decir, Diosito, ¿por qué me pasó esto a mí? Ya, ahí está entrando usted en el mundo paranormal. Entonces, si usted quiere compartir esta noche una historia relacionada al tema paranormal, puede hacerlo. Han llamado personas y dicen, mire, yo no creo en nada de estos temas, pero me pasó algo raro y quiero contárselos. Y ahí es cuando uno dice, bueno, usted no cree en nada, ¿qué explicación le da esto? Y trata de una explicación, pero muchas veces tenemos historias fascinantes por más de que no creamos. Puede que uno no crea en los fantasmas, pero uno puede contar y decir, mire, ayer me pasó esto en mi cuarto y todavía no le encuentro explicación, pero estoy a punto de pensar que sí fue un fantasma. Las brujas extraterrestres, entonces, bienvenidos todas las historias. Y también, importante, si usted tiene un don paranormal, no espera que pronto nosotros lo buscáramos para entrevistarlo, llámenos y nos cuenta y lo entrevistamos, que eso es bien interesante charlar con personas que tienen cierto tipo de dones y conocer muchísimo más de este mundo. Para comunicarse con nosotros, para las historias, lo que quieran compartir del mundo paranormal, pueden hacerlo al 601-288-4218 o 601-287-9731. Un abrazo a los que nos oyen por la app, la aplicación La Mega Oficial, a nuestros amigos de YouTube que ya ingresan a nuestro canal La Mega, que siempre se reúnen ahí, siempre promedamos como 800 y pico de personas ahí en simultánea chateando y fregando y debatiendo y opinando de los temas y todo eso. Entonces, también se pueden conectar ahí. Y en el radio tradicional en Colombia, un abrazo a todos los que en este momento sintonizan La Mega. Vamos hasta la medianoche. Los que preguntan por los podcasts se van subiendo con unos días de diferencia. Pero si ustedes quieren estar al tanto y en vivo, toca de 7 a 12 de la noche. Amantes de los recorridos paranormales, esta semana traeremos un nuevo recorrido paranormal para que estén pendientes y nos acompañen a buscar fantasmas en vivo y en directo. Hoy también traeremos un dato paranormal, una película recomendada, una creepypasta, noticia del momento. Traeremos dos partes de canciones o de artistas que al parecer han estado involucrados con demonios, con pactos, con rituales para que no se lo pierdan y también el libro recomendado esta noche. Muchas cosas en el camino entonces, arranquen a llamar, vamos a tal vez a disfrutar, a asustarnos, a imaginarnos, a cuestionarnos con todas estas historias y todos estos temas que nos apasionan. Bienvenidos al cartel paranormal, ajusten sus audífonos y vamos a despegar. Historias, 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 los oyentes. Ahora, en el cartel paranormal de La Mega, una historia de un oyente. Una señora que me mandó a hacer una brujería a una pareja y para decirles también que sí, la brujería sí existe. Pero, espere un segundo, o sea, ¿una expareja suya o su pareja le mandó a hacer brujería? No, una pareja de amigos con los que yo jugaba, baloncesto, yo estoy llamando de Cúbota. Ah, ¿una pareja de amigos suyos le hicieron brujería a usted? Sí, me mandaron a hacer una brujería con una señora, una bruja. ¿Cómo se enteró usted o cómo se dio cuenta? Pues, resulta que yo me estaba, estaba como raro. Yo me sentía como raro y como que se siente la mente y todo eso. Pero yo no le he parado a la vez. Y resulta que una noche estaba yo durmiendo ahí en la sala, en la sala de la casa y cuando yo no podía ni respirar ni nada, estaba como a todos lados. Entonces, a lo que abrí los ojos, la bruja me tenía, lo que estaba así en el piso, a lo que estaba durmiendo en la sala en un coltón. Y a lo que abrí los ojos, la bruja me tenía, la cara de ella la tenía así cerquita con la mía y me tenía así con las manos de ella, me acerró así en el piso. Entonces, a lo que yo abrí los ojos, la abrí la bruja, entonces, que ya cerré los ojos y comencé a rezar al Padre Nuestro bromentalmente porque ella me tenía atado. Y, bueno, a lo que volví a abrir los ojos, ella se desapareció. Entonces, yo me acosté en la pieza de, la pieza. Sí. Yo pensé que en la sala, si estábamos, que nosotros estábamos recién pasados para ir a ese barrio, en esa casa. Pero resulta que, bueno, ahora yo esa noche durmiendo, cuando abrí los ojos, habían dos nazarenos vestidos de blanco. Entonces, yo cerré los ojos y comencé a rezar al Padre Nuestro bromentalmente. Cuando abrí los ojos, se desaparecieron los nazarenos vestidos de blanco. Y entonces, me gusta que yo me acosté en la otra pieza de más abajo. Sí. Otra pieza. Bueno, entonces, esa noche me salió un señor bajito, de bigote groso, tenía una bobina negra y estaba vestido así clásicamente. Una persona así clásica. Pero entonces, ahí yo no cerré los ojos para ver qué era lo que iba a hacer. No era ahí una pieza. Se paseaba para allá, se paseaba para allá y me hacía, uh, uh, uh. Bueno, eso fue la tercera noche. Entonces, yo no cerré los ojos para ver qué era lo que iba a hacer. Y fueron, y las tres noches fueron de manera consecutiva, estos... Consecutiva, las tres noches repetidas, o sea, las tres noches seguían. Ok. Y entonces, yo no cerré los ojos para ver qué iba a hacer, era un señor bajito. Entonces, me hacía, uh, que me iba a agarrar los pies y eso. Y cuando una amiga agarró los pies, le certifica, porque él veía que yo era una asustada. O sea, ahí sí cerré los ojos para ver qué era el padre en la bruja. Bueno, pasó las tres noches esas y esa tercera noche que pasó eso, al otro día en la mañana se iba saliendo porque la bruja vivía al frente de nosotros. Pero yo no sabía que ella era bruja ni nada. Yo, o sea, yo nunca había creído en bruja ni nada, hasta ahorita. Entonces, me gusta que, este, salía yo de la puerta y entonces me llamó la señora. Y como estaba sentada en el estómago mío esa noche, así estaba ella, decía, en la mañana cuando ella me estaba esperando en la puerta. Tal vez ya sabía que iba a salir. No creo, pero a veces los hijos tienen poder, ¿no? Pero Dios tiene más poder. Hay que hablar a los que me pagó. Ya me llamó y me dice, venga, usted no tiene enemigos. Porque yo me arriesgué y me dijo, bueno, usted no le dio una cadena a una señora. Entonces, le conté yo a ella que ya ha pasado con la cadena, que yo le había recomendado a una hermana mía. Y que ella trató más cadena, pero ella fue con mi pueblo, ella no la pagó, ¿sabes? Entonces, me dijo, mire, no me voy a hacer quejar mal, pero la dueña, la cadena, lo mandó a meter a la pirámide. Entonces, yo no le doy nada a ella, ni nada, yo no, yo no, yo no, yo no, ella no, ella no venga a gente para, no, entonces ella no venga a gente para acá, para el conductor, para donde ella tiene el, ahí no se la voy a ir. Entonces, me paró así en la sala, hombre, ella se la... Ahora, y después de esto, de estar viviendo esa brujería por parte de esa pareja, ¿se sometió a usted alguna limpieza, le hicieron algún ritual? ¿Cómo llegó usted a librarse de esto? Pues sí, claro, ella me metió para el conductorio de ella, ella misma, la misma bruja, echó al agua a la pareja que me ha mandado a hacer la brujería a mí. Sí. Yo le dije a ella, primero fue hablado conmigo, yo trato de solucionar algo de la cadena, pero no, tú me estabas viendo loco, pero yo no, yo no, yo no, yo como nunca había creído en brujería, pues yo no le he parado a las, hasta que me salieron los fantasmas de eso. La misma bruja, personalmente, que me sentó en la barriga, me asignó el estómago. Personalmente, como ella es, con el todo así cortico, pintado en amarillo, igual. ¿Y qué ritual le hizo para limpiarle la brujería? Pues ella me dio venga adentro, entonces me mandó así en la sala, y yo abro las manos, o sea, así como si fuera tu estado, y abro los pies. Y yo, bueno, yo liro las piernas y así que los vea, pues así como si fuera tu estado. Y ella hizo un círculo con alcohol, no sé qué litio, pero lo hizo fuépero redondifico, como que lo fuera hecho con un compás grande. Y hizo un círculo grandote y le metió candela. Entonces prendió el círculo ese y ella se metió en el círculo. Ella estaba conmigo ante el círculo cuando, ella estaba conmigo ahí cuando hizo el círculo. Y le metió candela y ella con unas matas, unas, dos ramos ahí en las matas. Y ella hablaba un idioma todo raro ahí, y yo me he quedado raro, me lo pasaba la rama por acá, me la pasaba por los brazos. Y bueno, cuando yo me iba a salir del círculo, yo decía, no, no, salga a Caterná, para la última ya rica. Y desde ahí no volví a ver más, me sacó de la pirámide, porque la pareja me había mandado a hacer una brujería para volverme loco. Salvo a uno. Pero sí es verdad, la brujería sí existe porque yo la viví en carne propia. Muy bien, la brujería sí existe porque yo la viví en carne propia. Y esa es la conclusión de muchas historias en lo paranormal, ¿no? Cuando usted vive la experiencia puede decir eso, mire, esto sí existe como cuando estoy un extraterrestre, cuando vio al demonio, cuando vio a los ángeles, que usted puede decir, esto sí existe porque yo lo viví en carne propia. Interesante la historia y volvemos al tema de la famosa brujería, que mañana los invito en la primera parte del cartel de 7 a 9, en nuestros casas infieles y en nuestro volver al futuro, que no se lo van a perder porque vamos a averiguar infidelidades y futuros de relaciones que han tenido brujería durante su relación. Que esto uno cree que no, pero hay muchísimas parejas que sí, que en este momento están pagando por brujería, por retener a su pareja, por hacerle daño a su pareja. Bueno, seguimos oyendo historias. La Mega Buenas Noches. ¿Aló? Bueno, ahí la persona no habló. Vamos a la otra línea. La Mega Buenas Noches. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló, La Mega? Sí, ¿con quién hablo? ¿Con Alberto Preto? Alberto, escúcheme por el teléfono, no por el radio, por favor. Alberto, ¿desde dónde llama? Es de Florio Blanca. Bueno, cuéntenos su historia, bienvenido. Bueno, es que este sí me está oyendo. ¿Perdón? Es que yo no estoy oyendo. Se le oye muy mal, Alberto, lo liento mucho. Hola, Mega Buenas Noches. Hola, Hola, Mega. Apágueme su radio, amigo. ¿Quién habla? Mucho gusto, mi nombre es Juan de Gutiérrez. Bienvenido, bájele el volumen a su radio, si no se me enloquece, ¿y cuál es su historia? Bueno, lo que les voy a contar me pasó más o menos a los 14 años. Sí. Yo soy de un pueblo que se llama Vianico, en Dinamarca. Ok. En ese pueblo, pues, hay una piscina municipal, y la parte honda de la piscina es más o menos de unos 5, 4 metros de hondo, de profundo. Hijo de madre, bastante. Bueno, un día salimos de viaje con unos amigos a la piscina, y ese mismo día hicieron una despedida de 11. Cuando hicieron la despedida, los muchachos, pues, bueno, lo normal, se fueron a tomar, se fueron a comer y todo eso, hasta que uno de ellos se emborrachó y se cayó al fondo de la piscina. Sí. Entonces, pues, nada, o sea, yo estaba en el trampolín, por así decirlo, y yo vi al muchacho cuando se estaba ahogando, y pues, dentro de mi inocencia, por así decirlo, yo pensé, o sea, estaba sonando una canción electrónica al fondo, y el muchacho, pues, estaba moviendo las manos debajo del agua. Dentro de mi inocencia, yo pensé que el muchacho estaba bailando, honestamente. Ok. Entonces, pues, nada, normal, yo me tiré al agua, nadie de un lado al otro, y cuando volví con los amigos que habíamos ido, vimos al muchacho que ya estaba al fondo del agua. Ay, joder, madre. Entonces, pues, una amiga me dijo que me metiera al agua y que lo tocara, que posiblemente, pues, el muchacho se ahogaba. Yo le dije que no, que estaba aguantando la respiración. Le dije, no, está aguantando la respiración, de pronto está haciendo ejercicio de natación. Y, pues, bueno, entonces, de tanto insistir ella, pues, me metí al agua y toqué al muchacho. El muchacho no se movía, efectivamente, se estaba ahogando. Y ya después de eso, pues, nada, me volví a meter para sacar al muchacho de la piscina, pero créame que fue súper pesado. O sea, yo sentí que esos cinco metros, cuatro metros, se hacían de ocho o diez metros. Sí. Entonces, al momento en el que yo salí, yo le dije a los muchachos con los que estaba que, por favor, llamaran a ayuda, o sea, que llamaran al grupo de él. Cuando llegaron, llegó el grupo de él, le hicieron los primeros auxilios, le dieron los primeros auxilios, pero se los dieron mal. Y el muchacho, como había comido, al momento de hacerle los primeros auxilios, llevó la ambulancia y todo, a él le sonaban los pulmones. No sé si he escuchado cuando se va al agua, que se abre la llave. Sí, sí, sí. Ese ruido que hace la llave, más o menos así le sonaban los pulmones a él. Lo que pasa es que en ese momento se le estaba metiendo la comida a él en los pulmones, es decir, le estaba broncoaspirando. Sí. Pues nada, yo llamé a mi mamá, pues después de eso yo llamé a mi mamá, eso estaba, pues mi mamá también estaba preocupada, porque he escuchado, de una vez llevo el chisme. Y pues nada, estaba preocupada y la llamé y le dije que no, pues yo estaba bien. Cuando pasé por el hospital, donde tenía al muchacho, pues estaban todos reunidos y al otro día me enteré que el muchacho había muerto. Ahora viene lo bueno. Esa noche cuando estaba durmiendo, yo sentí que alguien me tocó el hombro. Sí. Y pues volteé a mirar e incluso escuché que me llamaron, que dijeron Juan, y volteé a mirar y no había nadie. O sea, cuando volteé a mirar, honestamente no había nadie. Y la voz que lo llamó usted, ¿pensó usted que se trataba del joven que se había ahogado? Pues era una voz masculina, era una voz masculina la que se escuchó. Y pues le conté a mi mamá lo que había pasado y ella me dijo que según eso, pues era el muchacho que se estaba despidiendo, que de cierta forma se estaba agradeciendo por haberlo sacado del agua. ¿Y pasó algo más o solamente pasó eso y no volvió a sentirlo ni nada? No, pues ya después de eso no volvió a pasar nada más así acerca de ese tema. Aparte de que pues yo, digámoslo así, soy fiel oyente de La Mega. Y pues hay otra historia que pasó con unos amigos. No sé si la pueda contar. Sí, pero te pregunto un segundo antes de pasar a la segunda historia. Ahora bien, ya que usted le vivió esta experiencia de ver a alguien, mejor dicho, casi prácticamente morir en sus brazos, digámoslo así, y después siente que le tocan el hombro y todo, ¿usted cree que los seres humanos si nos despedimos o agradecemos, por ejemplo, que mueren en un accidente de esas personas que trataron de ayudarlo? ¿Usted cree en eso? Pues han habido casos que no solamente de esa forma, sino también en los sueños. Y yo creo que a muchas personas les ha pasado que les llegan en los sueños los abuelos a despedirse y todo eso, y se enteran al otro día que el abuelo está muerto. Entonces, ¿qué se ha pasado en esa forma? Aparte de que yo tengo una hermana, una vez escuché el nombre técnico de espacio espiritual, que eso tengo entendido, no sé si estoy equivocado, que se basa en que, digamos, uno puede ver o escuchar cosas que para uno están, pero para otras personas no. Entonces, con una hermana, pues nosotros tenemos eso, o sea, padecemos de eso, por así decirlo. Ok. Pero, digamos, que desde una edad yo empecé como a cerrarme a ese tema, porque, pues era, digamos, que era muy fuerte lo que pasaba. Entonces, pues, desde lo que pasó en la segunda historia, lo que les voy a contar ahorita, pues ya desde ahí me encerré bastante a ese tema. Cuéntenos la segunda historia. Bueno, yo estaba con unos amigos, estábamos escuchando, el cartel de la mega, el cartel paranormal. Sí. En la cancha de fútbol del pueblo. Y en esa cancha, pues, nosotros estábamos en la, pongámosle cancha norte y cancha sur. Más o menos 100 metros de distancia. Entonces, pues nosotros estábamos sentados en la cancha norte, estábamos escuchando el cartel de la mega normal así. Sí. Cuando al fondo, yo estaba mirando hacia la cancha sur, y al fondo se veía pasar una sombra de lado a lado. Entonces, pues, bueno, esa vez yo le dije a los muchachos como para no asustarlos, yo les dije, no, voy a ir a, espérame aquí un momento que voy a ir a orinar y ya vengo. Entonces, pues, nada, yo me levanté y me dirigí hacia la cancha sur. Me fui hasta allá, fui a mirar a ver qué había, y, pues, la sombra salía de un punto y se metía como a un hueco. Entonces, pues, me dio por mirar en el hueco y no había nada. Al momento de volverme con mis compañeros, con mis amigos, los pasos se me hacían muy lentos, muy pesados. Entonces, bueno, después de forzar tanto los pies, por así decirlo, llegué hasta donde ellos y me dijeron, ah, no sé por qué se me murió tanto. Yo no, es que fui hasta la cancha sur hasta orinar, por así decirlo. Entonces, ellos me dijeron, ¿cómo así que hasta la cancha sur si nosotros lo vimos coger hacia otro punto que no era la cancha sur? Yo, no, eso es, les dije, eso es imposible porque yo fui hasta la cancha sur. No, no, nosotros lo vimos, todos lo vimos coger para otro lado. Dije, no, o sea, es que vámonos de aquí, les dije, vámonos de aquí, me dijeron, ay, pero ¿por qué yo no? Camine, camine y después les cuento. Entonces, nos fuimos para el parque del pueblo y les conté lo que había pasado. Entonces, claro, como esperaba, la mayoría se asustó. Entonces, pues ya después, pasado un tiempo, yo iba mucho a la iglesia, empecé a ir mucho a la iglesia. Cuando fui a la iglesia, le comenté al sacerdote lo que había pasado. Él me dijo que eso había sido una bruja. Entonces, ya después de un tiempo, al lado de esa cancha de fútbol, hay una casa donde mataron a una señora. Sí. Enfrente de esa casa, con un hermano y un amigo, nos acostamos y les comenté lo que había pasado ahí en la cancha de fútbol. Cuando yo terminé de contarles la historia de ellos, se oyó un golpe súper fuerte en la reja, en la reja de la cancha de fútbol, y nosotros no les prestamos atención. Igual, cuando al momento volvió a sonar, pero sonó más brusco. En ese segundo golpe, ya si nos dio miedo, y nos levantamos y salimos corriendo. Cuando salimos corriendo, sentimos que alguien iba detrás de nosotros, siguiéndonos, y nos fuimos para la casa, y siguiendo para la casa de nosotros, hay un potrero donde hay bastante paz. Cada vez que por el pasto se escuchaba cómo nos seguían, hasta que llegamos a una estatua de una virgen, y nos paramos ahí. Nosotros pensamos que todavía ha pasado cuando en una casa, que estaba cerca, se escuchó un golpe fuerte en el tejado. Sí. Y claro, al escuchar ese golpe fuerte, pues claro, todos salimos corriendo, y el pelado esa noche se quedó con nosotros, el amigo de nosotros, se quedó ahí en la casa. Y lo mismo. Igual, el padre me decía que tuviera cuidado con eso, que eso era una bruja, que no me pusiera a joder con eso. Muy bien. Desde ahí, desde ahí fue que yo dejé, digamos, traté de cerrarme a eso, para evitar ese tipo de cosas. Gracias.